Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda su médico Fallestar, Dr. John García. Bueno mi gente, tengo muchas personas que me preguntan, ¿doctor, el jotaplasma es igual que una lipo? No, el jotaplasma no es igual que una lipo. Se realiza parecido a una lipo, pero su efecto es diferente. La lipoescultura es para darte el contorno corporal, darte las líneas, las curvas que normalmente yo le doy a mí, a los cuerpos, a esculpir tu cuerpo, extraer grasita de un lado y colocar en otro. El jotaplasma o renuvio, que es la misma, el mismo aparato, es para otra cosa. ¿Para qué? El efecto es para retracción de la piel, ¿sí? Y cada uno, así como alguien es bueno para una lipo, debe de ser también bueno para obtener buenos resultados con el jotaplasma. Porque si no, estaría llena de corte en los brazos, en el abdomen, en los muslos, porque esa era las antiguas cirugías plásticas, que era hacer cortes para retraer esa piel. El jotaplasma es este aparato, una máquina, que es radiofrecuencia con un gas de helio, se somete ese gas a esa temperatura y crea el plasma. Entonces, como lo está haciendo el médico aquí, y se pasa después de terminar la lipo. Ya que la piel está suelta, se pasa para adherir esa piel a tu cuerpo. ¿Cómo? Como lo está haciendo el médico aquí, se pasa. Entonces, se somete ese gas a una energía y crea esto, que es el plasma. Y ese plasma hace retracción de la piel. Entonces, para eso hay que tener una técnica, hay que tener una técnica, hay que saberlo usar. No todos los cirujanos lo saben usar. Y si quieren, comparen resultados. Para tener resultados, en un brazo de estos, que normalmente está flácido, está con grasa, tú debes de tener una excelente técnica y saber usarlo para obtener un brazo así. Para obtener un brazo así. Eso no lo obtiene todo el mundo, sin corte. Eso solo lo hacemos con dedicación y amor. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes revisen para tener un abdomen. Con esa flacidez. Si, ese grado de flacidez. Y adherirlo así. Si. Miren lo que. Miren lo que yo alcanzo a coger de piel acá. Y miren lo que tenía acá. Eso se necesita técnica. Y eso solo lo consigues con los mejores en J Plasma, aquí con el doctor John García. Y para tener una espalda adherida, así como te la voy a mostrar, necesitas dedicación. Necesitas amor y pasión por el trabajo. Mira. ¿Sí? Una flacidez. Entonces, ¿qué haces? Yo te doy contorno a estas curvas, te las doy con la lipo. Pero, la piel me ayuda a adherirla a ese J Plasma, ¿eh? Renuvio, adhiere la piel al contorno y curvas que le doy. Miren acá. De estos grados. Miren, miren. Ok. Entonces, miren en la cintura como se adhiere la piel, no la puedo ni coger. Entonces, sin ropa se te ve tu contorno. No necesitas de faja ni nada de eso para que se te vea tu contorno. Entonces, eso se necesita una técnica, ¿sí? Y esa técnica, no todos los cirujanos plásticos la realizan. Por eso debes de investigar muy bien en las redes sociales y cuando consultes con tu médico, trabajos así. Bueno. Esto quería aclararles, con relación al Renuvio, un J Plasma es una máquina diferente, ¿sí? Hacia la lipo, ¿sí? Hacia la extracción de grasa. Esta, la lipo me sirve para dar el contorno. El J Plasma me sirve para adherir la piel a ese contorno. Si no, deberíamos de hacer cortes, por lo menos en brazos, abdomen, en algunas otras áreas. Entonces, por favor, si te gusta, dale like, síguenos en nuestras redes y vamos a estar atentos de todos tus comentarios. Te mando un abrazo y mil bendiciones.